Señoras y señores, este va a ser el último minuto con este beat que vas a escuchar. Así que te quiero descontrolado, no importa nada, cuidá nada más que estén al lado. Pero todo el mundo mano arriba y agitemos como si fuese el último baile. DJ, soltame ese beat que el resto lo hace Costa Rica. En tres, dos, uno. Dicen que gana pero para mi gente letra solamente son sus papicos. Si que no le saco a este flow y después si quiero se lo explico. A mi no me gusta que estén, ¿saben por qué se lo critico? Porque con el salario de este hijueputa se pagaría y es de practico. Pocho, Gabo, Esteban, no es tema, que se nota que nada le lleva. Y nada le llega, y nada le pega. Es que va demasiado, para arriba como lo hago yo el helado. Esto es improvisado, estás derretido, estoy empanado. No estás en Venezuela, puto, estás en mi lajo. Tienes como va, la rima que se escapa. Niño de la zapa, soy ese cabrón que va en camioneta y se derrapa. En la rima se severa, la cabeza para afuera. Se dobla desde que quisiera, porque vine para ponerle su puto a la frontera. Ay, perra, se cambia, las rimas necesarias. El neto rima, si quiero ahora, yo te cambio los asuntos. Una vez recuerdo, chisteamos, fumamos y comimos juntos. ¿Cómo es la vida y cómo se cambia? Que ahora solamente te tengo dos minutos, dos segundos. ¿Quieres más? A ver si sí la va a puntuar. Porque la vez pasada me dieron como tres y ninguno de ustedes me vio improvisar. Bueno, no quiero que se enojen, es la cosa. Porque si se enojan, entonces después la botan a ella para que no se pongan celosos. Sigo. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres que siga y que me ponga a hacer este rap? Entonces acabo de entender por qué los quieren contratar. Para que me hagan esta mierda y así el hijo de puta me pueda ganar. Mano, mano, mano arriba. Sigo. Mano arriba. Y en los brazos, en tres, dos, uno. Yo no sé qué coño le sucede cuando rapea, se mueve, pero no puede meterle con talento al beat. Yo llego y lo parto porque suena hoja, trundo el barco cada vez que yo demuestro que soy bueno en free. Yo no sé qué coño le sucede, tiene como un minuto hablando mierda de mí. Mamá huevo, no te diga que yo soy local en todos lados, en tu tierra me quieren más que a ti. Eso es lo que te duele, lo que te parte la cara. Porque el estraga improvisando, mano, no se compara. Yo tengo una pistola que no se encastilla sin dispara. Si vas a rapear, por lo menos da la cara. Me dieron otra entrada, me dieron otra entrada. Eso es porque querían, mamá huevo, que tú ganaras. Deja de esa mierda y hablarte a la babosada. Que por las trabadas y ese puntaje no tienes nada. ¿Quieres rapear? Te puedo enseñar cómo se hace. Cómo se construye la rima y se puede rapear con clase. Esta mierda no se aprende, Saki, con esta mierda se nace. Pero por lo menos siéntete agradecido que te hemos recibido como un alumno más de esta clase. Bienvenido al circuito, pero no me mentires de que yo soy favorito. Eso no te hace quedar como un matón, sino como un llorón pa' huy marico. Maduro y respeta, a ti que te importa el salario de replicoletra. Con esa mierda yo pago la papa y la jarepa. Y me la gané rapeando, mamá huevo, me respeta. Y a mí me trajeron, no solamente pa' tratarte como un pobre cagón. Sino que no me gusta ser un crecido, pero a veces a los niños hay que darles una lección. No, 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 no. ¿Quieres que yo siga? No, 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 no. Porque me vas a hacer perder. No, 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 no. No, 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 no. Voy a seguir porque tú lo estás haciendo porque yo voy a perder. Más cosas de todo es batalla, de freestyle, hay que rapear, improvisar y demostrar mucho nivel. No, 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 no. Y no te lo podras. ¡Ah, no, no, no! ¡SPthezer Ruido!